Hablar de más asuntos electorales en Oaxaca, hoy nos acompaña Flavio Sosa, Flavio Sosa es candidato a diputado local por el PT. Flavio, muy buenas noches, te hemos querido invitar esta noche porque ha habido una especie de crítica a ultranza a tu candidatura y no solamente es la crítica, es también ya los hechos se han puesto espectaculares en toda la ciudad que dicen, tú quieres a Flavio como diputado, yo no. ¿Qué se siente ver un espectacular de uno que hable así de uno? Bueno, debo decirte que en Oaxaca hay una campaña electoral, la cual está siendo conducida por el PRI a una confrontación. Oaxaca merece tener democracia, Oaxaca merece tener transición política, tenemos muchos años, 80 años de un régimen autoritario que nos ha sumido en la pobreza, que ha cancelado algunas libertades y hoy cuando se ve la posibilidad o cuando estamos a un paso de llegar a la democracia se inicia una guerra sucia que lo que busca es la confrontación. ¿De parte de quién es esa guerra sucia? De parte del gobierno, de Ulises Ruiz y del PRI. Pero esta gente no pondría unos espectaculares en las calles si no tuviera el apoyo de algunas personas. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué se siente ver un espectacular en donde... El apoyo lo tiene por parte del gobierno y lo que yo te digo es que tenemos propuestas para Oaxaca. Nuestra campaña es de propuestas, es más, estamos invitando a los candidatos del PRI a poder debatir el futuro de Oaxaca. Si queremos a Oaxaca como lo queremos, debemos hacer las propuestas que tenemos para ello, para salir de la pobreza, para desmontar el régimen autoritario, contrastar los puntos de vista y no caer en esta guerra sucia. Nosotros en eso estamos trabajando. Te lo pregunto nuevamente, ¿qué sientes cuando ves esos espectaculares? Siento una ofensa, una ofensa porque a nosotros, a mí me encarcelaron durante un año y medio injustamente porque fui, demostré que soy inocente, porque mucha gente fue a la cárcel lastimada por un gobierno autoritario y porque la Suprema Corte de Justicia dijo que Ulises Ruiz es violador de los derechos humanos. Por eso siento una ofensa más, un insulto a la inteligencia de los oaxaqueños. Ahora, he leído entrevistas en donde tú dices que es una campaña sucia al estilo de la que se hizo contra Andrés Manuel López Obrador en el 2006. ¿Tú te pondrías en ese mismo nivel? Se copia el modelo. Es un modelo diseñado por expertos donde a mí me secuestran mi imagen. Es decir, a mí, una persona que ama a Oaxaca, que ama a sus hijos, que ama a su tierra, que amo profundamente la libertad y la democracia, se me pretende presentar como un tipo violento cuando yo fui víctima de una brutal agresión, cuando todavía muchos oaxaqueños estamos sufriendo los rezagos de esa confrontación tan fuerte a las que nos llevó un régimen autoritario. Pero te has preguntado, ¿qué piensa esa gente en Oaxaca que no le gustaba que la APO estuviera en el Zócalo, que los maestros estuvieran bloqueando durante tantos, tantos, tantos meses, que sufrió todas las consecuencias de lo que ustedes hicieron? El conflicto polarizó a los oaxaqueños. Hay que superar esa polarización. Es el momento de la concordia. Es el momento del entendimiento entre los oaxaqueños. Es el momento de sentar las bases para la reconciliación en Oaxaca. Y eso sí debe que ser sobre base.